¿Cómo estamos? Vine a la presentación del Suzuki Swift 2025 y pues nos voy a mostrar un poquito de qué se trata este vehículo Me invitaron a la presentación del Suzuki Swift 2025 en Querétaro Y como me lo habían pedido mucho, pues aquí andamos trabajando para ustedes En el apartado estético, las pinturas que presentaron en rojo y azul, muy atractivos Manteniendo esta esencia tipo juguetito, tipo go-kart También proporciones y plataforma de la generación anterior Así que si compraste uno en 2019 o 2020 y quieres renovar, te vas a sentir a gusto y seguirá adaptándose muy bien a tu estilo de vida al que te tenía acostumbrado tu Swift El nuevo juego de rines en aluminio de 16 pulgadas le va muy bien, con detalles bitono Y algo que muchos extrañaremos será el efecto que daban las manijas flotadas en las puertas traseras Que te daban esa sensación ligeramente deportiva de aparentar ser un dos puertas Aunque para los que no son tan fans, realmente pasará desapercibido Me gusta mucho el acabado en la nueva parrilla y el juego en iluminación, aunque es mixta, las partes que son LED están muy bien logradas Y si, se siente una mejor estética con respecto a la generación anterior Ahora encontramos una luz trasera en la parte inferior central de la fascia trasera Que en caso de que el próximo año nos traigan una versión Booster Jet o Sport Se verá muy bien, ya que le da un toque muy agresivo Fuera de eso, se sienten líneas más estilizadas en la parte superior El techo con efecto flotado y los listones negros le van muy bien La parrilla en negro brillante con nuevo tramado me gusta bastante Y aunque hay líneas que me gustan más de la generación anterior Principalmente en donde corta el cofre Entre más y más lo miraba, más bonito lo empezaba a notar Así que considero que se mantendrá como el City Car Subcompacto más vendido Y al mismo tiempo el auto más exitoso de Suzuki No solo en México, sino en el mundo Pero fuera del apartado estético que es lo que realmente innovamos Pues mi comunidad ahora solamente se venderá como Mill Hybrid Al menos por ahora Y Suzuki le denomina a este tipo de motorizaciones en sus vehículos Booster Green Si bien, la generación anterior ya contaba con su versión Booster Green Estaba basado en un 4 cilindros 1.2 litros Que compartía con las variantes a combustión puras piradas Pero ahora lo han hecho aún más ahorrador Ya que Swift Booster Green 2025 ahora tiene un motor 3 cilindros Pero no te me espantes, ya que sigue siendo 1.2 litros Y lo han optimizado muy bien Y nos entrega 81 caballos de fuerza y 81 libras-pie de torque Siendo solo un caballo menos potente que la versión a combustión de 4 cilindros Pero teniendo consumos de combustible muy superiores Ya que por dar un ejemplo, un GLX 2024 con caja CVT Nos da 18.5 kilómetros por litro en ciudad Y hasta 24.9 kilómetros por litro en carretera Todas estas variantes son con excelentes hábitos de manejo Claro está Pero pues este nuevo GLX Booster Green 2025 Nos otorga hasta 24.6 kilómetros por litro solamente en ciudad Y hasta 29.2 kilómetros por litro en carretera Una brutalidad de diferencia Sacrificando solamente un caballo de fuerza Eso sí mi comunidad Saben que siempre soy el más objetivo Y siempre quiero darles mis mejores recomendaciones Y aunque cualquier auto en este país tiene permitido salir a carretera Este nuevo Swift está diseñado como un City Car Para uso citadino Para ciudades conflictivas con mucho tráfico O para trayectos cortos en carreteras y viajes con familia Pero bueno Si vas a viajar solo Sin problema podrás salir a trayectos largos sin problemas Ya que el peso del auto no es tan alto Pero si buscas un auto que responda para carretera con familia Y poder maniobrar en rebases y recuperaciones Con sus debidas precauciones Eso sí Te recomiendo que compres un Booster Jet O un Sport que aún se venden Como 2024 Y son espectaculares dentro de su categoría Y con muy buenos consumos de gasolina Los precios a la hora de publicación del video serán de 319.990 para la GLS manual 339.990 para su versión CVT 354.990 para la GLX manual Y 374.990 para la CVT Para tecnología y equipamiento en seguridad Es donde más innovaron y mejoraron Encendido por botón Pantalla de infoentretenimiento 9 pulgas con Android Auto y Apple CarPlay Aérea de condición automático 6 bolsas de aire Control de velocidad crucero Control de estabilidad Cámara de reversa con sensores de estacionamiento Frenos ABS con EBD Disco delantero Y tambor trasero Frenado autónomo de emergencia Asistente de arranque en pendiente Monitoreo de punto ciego Y alerta de tráfico cruzado Y tendremos unas dimensiones de 3.86 metros de largo 1.73 metros de ancho Y 1.49 metros de altura Con una capacidad de cajuela de 242 litros Encontramos espejos de vanidad Tenemos iluminación en la parte de aquí Al centro arriba El volante se mantiene forrado en piel Muy similar a lo que ya encontramos En el diseño actual como 2024 Pero con distintos detalles en distintas molduras Volante multifunción La computadora de viaje crece La pantalla de infoentretenimiento ahora es mucho más grande Tenemos aire acondicionado automático Esta combinación bitono de molduras Los acabados plásticos de buena calidad No normal en la categoría Tenemos una guantera de buen tamaño Espejo día y noche Tenemos aquí espejitos de vanidad Y las vestiduras en tela Estoy en mi posición de manejo Mido 1.80 Me ando alumbrando con mi cámara Porque está medio oscuro Vamos a pasarnos a la parte de atrás Pasándonos al interior Pues se mantiene el espacio Que ya conocemos del Swift De la generación anterior Porque es la misma plataforma Obviamente con mejoras Pero es la misma plataforma Ya se ve de acá atrás T8 P 1.40 Porque yo se siente el espacio No 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 No